La victoria obtenida por el club amigos del baloncesto frente a Unicaja viene a confirmar ese paso adelante que ha dado el equipo esteponero para su clasificación y poder jugar los playoff. La diferencia de 21 puntos en el marcador 83-62 dejó claro que el colista Unicaja no era arribar para dar la sorpresa. Ahora el cabe estepona que entrena a Juan Baraza da un salto en la tabla pasando a la segunda posición y empatado con el Marbella. Ambos suman siete victorias dejando por detrás al club baloncesto El Palo Benalmádena y Miramar de Torremolinos. Precisamente contra el conjunto de Torremolinos será el siguiente partido en la pista del polideportivo municipal de aquella localidad el sábado a la una y media de la tarde. Un triunfo del cabe estepona sería un paso definitivo para asegurar su presencia en la fase final y poder luchar por el título.